Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Resultó que Afra y Mert Ramazan se casaron durante sus vacaciones en el extranjero. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Afra Sarasoglu y Mert Ramazan de Mir, una de las parejas que siempre están en la agenda del mundo de las revistas, llegaron a la agenda con una noticia que sorprendió a sus fans. El dúo, que ha sido uno de los nombres más comentados en las pantallas y las redes sociales últimamente, sacudió a la prensa sensacionalista con la noticia de que se casaron durante sus vacaciones en el extranjero. Las afirmaciones de que Sarasoglu y de Mir, de quienes se habla frecuentemente de su relación romántica, se casaron discretamente durante las vacaciones, entusiasmaron a los seguidores de la pareja. Hashtag Afra Sarasoglu y Mert Ramazan de Mir, que han estado de vacaciones lejos de los focos durante un tiempo, llamaron la atención con sus fotos de vacaciones que rara vez comparten en las redes sociales. Sin embargo, nuevas afirmaciones demuestran que estas vacaciones no son solo un descanso. Según información de fuentes cercanas a la pareja, los actores famosos se casaron en secreto durante sus vacaciones. Si bien esta feliz noticia de la pareja era conocida solo por sus amigos más cercanos y familiares, este desarrollo reflejado en la prensa sorprendió a todos. El hecho de que este momento especial, que tuvo lugar en un ambiente romántico, se mantuviera en secreto se interpreta como relacionado con el deseo de la pareja de mantenerse alejados de los medios. Antes de que surgieran las acusaciones sobre el matrimonio de Afra Sarasoglu y Mert Ramazan de Mir, la pareja fue vista de vacaciones en el extranjero en las últimas semanas. Las publicaciones de la pareja en sus cuentas de redes sociales dieron señales de lo romántica y especial que fue esta festividad. Sin embargo, nadie podría haber predicho que esta festividad sería el escenario de una boda secreta. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.